formalmente empezamos a grabar y bueno les agradezco los que están aquí empezamos formalmente la clase sobre dibujo geométrico geometría descriptiva y el tema que vamos a ver hoy se llama proporción aurea. La proporción aurea es un número que está inscrito, está digamos, por decirlo así, lo podemos ver en la naturaleza vamos a hablar un poco sobre la historia de él, vamos a ver un poco sobre esto Ok, están viendo aquí donde hay una página que dice la proporción aurea Sí Sí, ok. Sí, profe. Eso es un como decirlo así, está escrito por el señor Diego Peláez, ¿verdad? Es un artículo y dice así, vamos a, no voy a leerlo todo, ¿verdad? Tranquilos Dice, a lo largo de la historia la proporción aurea fue formado parte de múltiples proyectos artísticos como pintura, edificios, fotografías, etc. En el arte ha sido incluido unos aspectos compositivos de la obra con motivo de buscar una armonía visual lo más cercana posible de la perfección, una perfección que el matemático Luca Pasioli denominó como divina proporción en 1590, o sea, estamos hablando del renacimiento, esto fue antes de Da Vinci, representada por la letra griega Phi, en honor al escultor griego Phidias. La sección aurea se representa con el número aureo 1.61, lo que le llamamos el número de oro. Fue descubierto en la antigüedad como una relación o proporción que se encuentran los números en los numerosos aspectos de la naturaleza, formando el símbolo de la espiral. Leonardo Pisano Fibonucci fue un famoso matemático italiano que descubrió un conjunto de infinitos números que siguen un orden y mantienen una relación entre sí, es una serie numérica, por medio de la suma de dos términos consecutivos y se obtiene el siguiente de ellos, dando como resultado la siguiente serie. Vean estos números, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 35. Ok, tenemos que si yo voy sumando esos números entre sí, 1 más 1 me va a dar 2. Vean aquí, 2 más 2, perdón, 2 más 1 que es el número anterior, 2 más 1 me va a dar 3. Ok, 2 más 3 me va a dar 5. 2 más 3, 5. 5 más 3 me va a dar 8. 8 más 5 me va a dar 13. 13 más 8 me va a dar 21. 21 más 13, 34 y así consecutivamente. Esa es una relación matemática que se va dando en la naturaleza y que le llaman, por decirlo así, el número perfecto de proporción áurea porque es el crecimiento natural de las cosas. Ustedes no sé si han visto, ustedes vieron conmigo la flor de la vida, ¿verdad? ¿Chicos? No, no me acuerdo. Ah, no, fue con diseño, sí, cierto. Ese es un tema que vamos a ver la otra semana. La flor de la vida también es una relación matemática, ¿verdad? Son simbolismos que traen los matemáticos antiguos y los traemos aspectos del arte, la construcción, la arquitectura. Ok, entonces esto es un número que va creciendo. Por ejemplo, vean que yo tengo un cuadrito y si hubo 1, un cuadro más un cuadro, o sea, 1 más 1 me va a dar 2. 2 más 1 me va a dar 3. Ok, 3 más 2 me va a dar 5. 3 más 2 me va a dar 5. 5 más 3 me va a dar 8. 8 más 5 me va a dar 13. Y vean cómo va creciendo, va haciendo esta espiral. O sea, eso es una relación matemática que se da en la naturaleza. Vean en la naturaleza, ahí están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Unas imágenes que hay. Sí, profesor. Ok. Esto es la geometría mística que se da en la naturaleza. Vean el caracol, cómo él va creciendo en una proporción áurea. Es una proporción natural. Es un crecimiento perfecto. Los seres vivos van creciendo a la proporción áurea. Un bebé del vientre de su madre va creciendo como una semilla y va creciendo proporcionalmente igual que la proporción áurea. Veamos el caracol. Veamos una oreja. Vean aquí cómo crece a forma de proporción áurea. Cómo la espiral de las plantas va creciendo. Cómo en la misma naturaleza los huracanes y las galaxias. Vean el ojo de la paloma. Es increíble. Vean aquí, por ejemplo, la proporción áurea, cómo va creciendo las plantas, la cola del camaleón. Vean el crecimiento de un bebé a pura proporción áurea. Las galaxias, la naturaleza. Es algo increíble. Vean aquí el caracol. Vean cómo lo ponen junto a una galaxia. Entonces, este símbolo que de aquí se llama el símbolo de la perfección. Vean el rostro humano. Está compuesto de múltiples proporciones áureas y que da el crecimiento natural de las cosas. Vean, por ejemplo, proporción áurea en un girasol. Voy a buscarlo aquí. Vean el girasol. Cómo él va creciendo en proporción áurea. Toda su parte interna de la flor. Es algo increíble. Y también la proporción áurea la podemos ver aplicada en la misma arquitectura antigua. La arquitectura ahora, o la construcción, es muy barata. Es muy comercial. Es muy a lo que venimos. Y es por la época en que vivimos. Yo, digamos, como arquitecto, me sale un cliente y quiere un balcón. Y yo se lo voy a diseñar. Y es rapidísimo. Hago los planos. Tac, tac, vamos. Hacemos. Pero, y tal vez el pago es tan poco que uno no se va a poner a diseñar con proporción áurea. ¿Por qué? Porque hay necesidades básicas como bajo presupuesto y todo. Pero antes, cuando la arquitectura era más filosófica, cuando tenía un sentido más todavía abstracto y más relacionado con el alma, con el ser. Vean las relaciones matemáticas con que ellos trabajan cada edificio, cada simbolismo. En el, vemos desde el arte griego. Lo podemos ver desde la arquitectura grecorromana. Vean el rectángulo que se forma en la proporción áurea representado en el Tac Mahal. Vean qué increíble. Es decir, cómo la proporción áurea la representamos, por ejemplo, en los Capitolios, en la arquitectura, en el Arquitrave que se forma, en la arquitectura griega. Vean qué increíble la arquitectura románica, cómo también ella tiene esa forma. Entonces, antes se respetaba más. ¿Por qué? Porque daba perfección. Por eso esa arquitectura es tan pacífica. Usted la ve y le da un sentido de tranquilidad porque tiene la proporción áurea. ¿Por qué? Entonces, porque el ser humano ve las cosas instintamente como más naturales. Aparte que la proporción áurea es un número que nos trae estética y orden al diseño que nosotros trabajemos. Entonces, la proporción áurea es un número matemático. Yendo ya a lo que es el trabajo en sana teoría. El trabajo hoy corresponde a esto. Hoy vamos a trabajar para efecto de este tutorial. Voy a copiar esta mesa. Esta escuadra, esta regla. Voy a copiar esto. Y voy a borrarme esto. Ok. Vamos a tomar dos hojas. Vean que aquí yo tengo una hoja y tengo otra. Y las voy a unir. Ok. Voy a unir las dos hojas. Y les voy a poner una cinta por detrás, no por delante. Por detrás. Para unir las dos hojas. Y cuando yo pase el dedo de una hoja a otra. Ya yo no sienta el desnivel. Sino como funciona como una hoja completa. Si tuvieran un papel más grande, el A1. Cuando yo dije al principio de año que lo compraran. Pero no se ha podido. Pueden trabajar con el A1. En este caso para borrar. Y para no tengamos ese problema. Utilizamos dos hojitas. Ok. Y vamos a unirla. Y pegamos. La cinta es así. Y aquí sí. Aquí pegamos un pedacito de cinta aquí. Y aquí pegamos un pedacito de cinta ahí. Eso es cuando estén trabajando ya en la mesa. Entonces vamos a trabajar sobre las dos hojas. Y para efecto del tutorial yo voy a borrarme esta línea. Ya están las dos hojas unidas. Y voy a venir con línea guía. Voy a tomar mi regla T. Y voy a unir. De esa esquina a esa esquina. Sin cajetín. Ese trabajo. Porque si le ponemos cajetín no me cabe. Bueno, sí cabría si lo hago de este lado. Pero no quiero. Es que trabaje en forma horizontal. Entonces voy a sacar el centro de la hoja. Y voy a obtener. Una línea vertical. Y una horizontal. Esas dos diagonales. Me las puedo volar. Ok. Yo tengo aquí entonces. El centro. De mi hoja. Entonces yo voy a trabajar este mismo dibujo. Que es la proporción áurea. Ok. Este cuadro que yo tengo aquí. Es el número dos. Entonces este le vamos a poner. Tres centímetros. Este cuadrito. Para efecto del tutorial. Lo voy a trabajar con. Trabajar con rojo. Entonces vamos a trabajar este primer cuadro. De aquí para arriba. Tres centímetros. Y tres para acá. Bajo. Y cierro. Entonces yo tengo el primer cuadro. El otro cuadro va a ser. De 1.5 centímetros. 1.5 centímetros. Ese trabajo se puede hacer a puro compás. ¿Por qué? Porque si yo agarro el compás. Y lo pongo de aquí hasta aquí. Ya yo sé dónde está. Aún tengo que llegar la línea. De aquí hasta aquí. Y cierro. Entonces vean. Que él comienza a manejar una proporción. 1 más 1. Me va a dar 2. No es que es una medida. Sino que esa es la proporción. Entonces 3. ¿Cuál es la mitad de 3? Es 1.5. ¿Ok? Igual para abajo. 1.5. Méanlo ahí. 1.5. Borro. Borro. Ok. Ahora. 1. Este más este. Me tiene que dar el siguiente cuadro. Este cuadro doble de este. Me tiene que seguir el siguiente cuadro. Y vamos a ver dónde está. Ah. Está aquí. Entonces yo puedo venir con el compás. Y abro. De aquí hasta aquí. Y ya yo obtengo la altura del siguiente cuadrado. Vengo y borro. Se supone que aquí yo ya tengo un rectángulo aureo. Que es este. Ahora si yo sumo este cuadro más este. Yo vengo y hago así. Y yo vengo. Tiro la línea hasta arriba. Y hasta arriba. Voy a borrar. Ya aquí yo tengo un rectángulo aureo. Vean. Aquí el rectángulo se ve muy. Por decirlo así. Muy estable. No se ve ni muy alto. Ni muy largo. Se ve. Estable. Por ejemplo. Hay casas que yo he visto. Donde esta fachada. Porque digamos. Imagínense que esto es la fachada de una casa. Y han utilizado esto para decir. Bueno. Qué bonito se ve este edificio. Vamos a trabajarlo así. Voy a trabajar. Ahora. Esta es la puerta. Ventana. Ventana. Dice. Aquí tira una línea. Ah. Yo decía. ¿Qué es ese bono? Tengo aquí balcón. Tengo aquí un ventanal. Y esto aquí. Dicen. Bueno. Aquí va el garaje. Y arriba. Tengo aquí. Un espacio. Y otro espacio. Y vean. Qué ordenado se ve. ¿Verdad? Es una proporción aurea. Entonces. Ahora tengo que sumar. Este cuadro. Más este. ¿Cómo hago? Pues vengo aquí. Con el compás. Ya veo. Tengo. Esta dimensión. De aquí. Hasta aquí. Y de ahí hasta aquí. Vean. Qué bonito se ve. Ahora debo sumar. Este cuadrado. Más este. ¿Cómo hago? Lo igual. Ya yo sé. Que este me va a llegar. Hasta aquí. Y este me va a llegar. Hasta aquí. Voy a borrar. Este ya se lo voy a mandar. Para atrás. Además. Eso. Ya se lo pueden borrar. ¿Verdad? Vean. Qué bonito se ve. Eso se llama ya. Un rectángulo aureo. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar. Tal vez. Con. Amarillo. Y ya voy a hacer. La espiral aurea. El crecimiento natural. De las cosas. Entonces. ¿Cómo empiezo? Vengo y pongo el compás aquí. Hago un círculo. De aquí hasta aquí. O sea. Un arco nada más. Porque. Hacen este pedacito. ¿Ok? Después. Vean cuál compás. Lo pongo aquí. Y abro. Vean. ¿Dónde está el centro? Está aquí. Y simplemente. Este arco nada más me llega de ahí. Está ahí. Pongo el centro. Y abro. Ahora. Vengo nuevamente. Pongo el compás aquí. Abro. Vuelvo este pedacito. Y ya está. Hablando de bebés. Entonces ahora. Este otro arco va a crecer. ¿Desde dónde? Desde este punto. Vengo y abro. Corto aquí. Y corto ahí. Ahora. Este arco. Se abre hasta aquí. Entonces. Vengo el compás. De este punto hasta aquí. Y corto. Este pedazo. Y este. Nada más hago este pedacito. Dark. Y dejo con el último. Que sería de aquí. Hasta ahí. Voy a volver este pedacito. Vamos a ver. Limpos un chat algo. Ángel Montalbán. Ok. Vean cómo. Logré desarrollar la espiral. Esto lo voy a poner en gris. Para que no se confunda mucho. Recuerden que. Eso sí lo pueden repintar. Pero lo que tiene que verse más duro. Son los arcos. Que al final es lo que más importa. Vean cómo se ve la espiral. Aurea. Ella va creciendo. Y esto. De verdad. Es una composición artística. Que lo vemos. Vamos a compartir de nuevo. En la naturaleza. Me encanta. Esto. Cómo se ve en la naturaleza. Por ejemplo. Vean la proporción aurea. En girasol. Vamos a poner aquí. Vean qué chiva. No es demasiado. La naturaleza. O sea. Es tan sabia. Vean de verdad. Vean aquí. Cómo crecen. Cientos y cientos de proporciones aureas. Y cómo él va creciendo. Si usted ve. El girasol es así. Y tiene otras florcitas iguales. Más pequeñas. Vean aquí. Cómo se representa la proporción aurea. En el crecimiento. En el girasol. Vean. Hasta me dan ganas. De ponerlos a hacer este. Entonces. Vean qué chiva. Qué fue. La proporción aurea. Y este es el ejercicio. Que ustedes van a hacer. Esta semana. Junto con el de las paredes. Que era la semana pasada. ¿Por qué? Porque la otra semana. Vamos a hacer estos dos. Que eso se llama. La flor de la vida. Es un número geométrico también. Número. Perdón. Una revelación matemática. Que es un fractal. Y que puede crecer. Infinitas veces. Y es un simbolismo. Sobre. La creación. Y la vida. Que de hecho. Es un simbolismo de los fenicios. Una cultura. Antigua. Entonces. Vean qué interesante. Cómo este simple símbolo. Se puede aplicar. En una relación matemática. Y al orden estructural. De las cosas. Si eso yo lo aplicara. A la construcción. Imagínense. Que yo podría esto. De esto formar. Simplemente eso. Formar. Una casa. Un día yo me dispuse a hacer un ejercicio de esos. Y me acuerdo que hice. Un baño. Un baño. Hice como un cuarto. Una cocina. Sala. Comedor. Fue. Hice baño. Cuarto. Cuarto. Y como bodega y bodega. Algo así era. Entonces fue súper interesante el ejercicio. Porque de verdad. Hacía un orden increíble. ¿Verdad? Estos lo utilizan también en el arte. Vamos a. Voy a buscar aquí nada más. Proporación Aurea. En el arte. Para compartirles. Vean. Y ahora se están viendo. ¿Verdad? Mi. Internet. Sí, profe. Sí se ve. Ok. Vean. Qué increíble. Como hasta el mismo Leonardo da Vinci. Utilizaba la proporción Aurea. Para. Hacer. Sus obras. Ok. Vean la proporción Aurea. En una. En una. Escala musical. Esa. Notas musicales. Perdón. O sea. Es increíble. A mí eso me. Me fascina demasiado. Porque. Yo digo. Qué increíble. Como de la antigüedad. Utilizaban números. Y relaciones matemáticas. Para hacer. Digamos. Arte. Obra. Obra. Arquitectura. Era. Gente muy. Que estaba demasiado. Ceñida. Claro. Era una época diferente. Ahora. Veamos aquí. Por ejemplo. Esta. Esta obra arquitectónica. Vean. Como. La misma. Perspectiva humana. Como el ojo humano. Desde un caracol. Esta. Perspectiva que están viendo. Es viendo una grada de servido. Y como. Yo. Esto. Perdón. De abajo yéndolo hacia arriba. Y como yo. Mi ojo humano. A pesar de que todo es un caracol. Igual. Porque tiene el mismo ancho. Él. La perspectiva. Eso se llama una predicción. Cónica. Como esta perspectiva. Del ojo humano. Se va desarrollando. Como si fuera una proporción a oro. O sea. Es que está. Toda la naturaleza. Es increíble. Eso a mí me. Me fascina. Vean. Como la misma. Mona Lisa. Como. Da Vinci. Hace. Utiliza. Esta herramienta. Verdad. De la relación matemática. Verdad. Es increíble. Pero bueno. Entonces chicos. Volviendo. A esto. El ejercicio está fácil. Está sencillito. Y nada más. Eso. Voy a subirlo a YouTube. Hoy mismo. Y ya hice el grupo. De consultos. Si alguien no está. Me avisa. Porque no me ha enviado el correo. Para añadirlo hoy mismo. Y. Les voy a pasar el link de la clase. De la semana pasada. Por si alguno no ha podido hacer. El trabajo. De la. El trabajo de escalas y paredes. ¿Cómo les ha ido con construcción? Chiquillos. Cuéntenme. Bien. Diciendo a todas las GTA. Que el precio nos está pasando. ¿Y qué? Muy matado. Claro. Bueno. Es que. Pues en mi caso. Yo veo que más bien. Es mucha teoría. Es que el profe habla mucho. Mucho en la clase. Digamos. Y no vemos mucho lo práctico. Entonces yo creo que. Ah. Es que. Es que. A mí me está matando eso. Es que ustedes tienen que. Tienen que recibir demasiada teoría. Por ejemplo. Cuando yo. Yo estudié arquitectura. Solamente. Teórico. Era un año completo. Pura teoría. Yo tuve que ver. Por ejemplo. En año y cuatro meses. O sea. En cuatro. Cuatro meses. Tuve que ver. Historia de arquitectura. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Entonces. Por ejemplo. A mí me fascina. ¿Verdad? Porque yo me enviajo todo. Y. Y ahí comienzan a. El profesor empieza a hablar. En la clase. Sobre. Arquitectura griega. Mesopotamia. Egipto. Culturas prehispánicas. De Latinoamérica. Cultura africana. ¿Verdad? Veíamos desde. La arquitectura en las cavernas. Después vimos arquitectura china. Y yo iba avanzando. Después renacimiento. Gótico. Romano. Barroco. Rococó. O sea. Era romanismo. Renacentismo. Modernismo. Brutalismo. Entonces. Era algo tan increíble. Y a mí eso me fascina. Y por ejemplo. Ahí tenemos clases solamente. Que se llamaban legislación. Y era tragarse ocho meses. Sobre leyes de construcción. Ustedes saben lo que es estar con un profesor. Que era. Un viernes en la noche. Todos los viernes en la noche. Yendo a escuchar leyes. Yo me moría ahí. Yo quería morirme. Pero. Y. Uno eso. A veces lo ve muy tedioso. Y cansado. Esas son las bases. Fundamentales. Ustedes. Son como esa espiral. Están aquí. Están aquí. Voy a hacer el círculo. Donde ustedes están. Ahí. Vean dónde están. Aquí están. Y el profe. Verdad. Esas son ustedes. Entonces. Vean como. Tienen que ir creciendo. Vean como. Se van a ir expandiendo. El área del conocimiento. A lo que voy. Es que ustedes. El crecimiento igual va a ser exponencial. Por ejemplo. En dibujo. Ustedes están aquí. Pero ya. Va a llegar el momento. Donde ustedes van a tener que conmigo. Hacer planos constructivos. Por ejemplo. Voy a abrir esos planitos. Que estaba haciendo yo. Y por ejemplo. Dice. Uy. Qué barra del profe. Verdad. Enseñarnos a dibujar. Escalas de pared. Esca aburrido. Vamos muy lento. Pero si no saben hacer la escala. De esta simple pared. ¿Cómo van a desarrollar una planta arquitectónica. Simbolismos. Muebles. Distribución. Simbología. Líneas de centro. Acotados. ¿Cómo después van a poder lograr comprender esto. Una planta estructural. Planta de vigas. Techos. Estructura. Fachadas. Cortes. Secciones. Mecánico. Tuberías. Lo eléctrico. Lo eléctrico. Acometidas. Simbolismos. Vean una planta para. Se llama una distribución de extintores. Salidas de emergencias. Puntos de encuentro. Luz de emergencias. Sirenas. Rotulaciones. Planta de distribución de alarma contra incendio. Y vean que eso es una simple oficina. Detalles tan básicos. Que ustedes van a tener que dibujar. Simbolismos. O salidas de emergencias. Cosías así. Obviamente yo les voy a pasar todo eso. Pero tenemos que ir poco a poco. Yo sé que va a ser cansadito. Pero ustedes tienen que ver demasiada teoría. Demasiada. Legislación. Planos. Presupuestos. Ahí les voy. Yo voy a subir a internet. Es que yo estoy en un grupillo ahí. Y voy a hacer. Voy a subir un curso gratuito. Sobre cómo le va a elaborar presupuestos de construcción. Eso es muy importante. Porque el presupuesto. Un buen presupuesto. Marca el 50% del éxito de la construcción de un proyecto. Si usted hace bien un presupuesto. Y lo puede controlar y generar. Y tener control de esos recursos. Hace que el proyecto sea un éxito. Entonces. Vamos poco a poco. Vean que chida. Esos temas a mí me encantan. Cosas que yo vi en la universidad. Y es. Yo en mis proyectos. A veces no puedo aplicar realmente. ¿Por qué no puedo aplicar? Porque a veces no hay el presupuesto. O el lote es raro. Cosí es así. Y ahorita disfruten esta etapa. Y todo. La teoría. Vean. Les voy a decir esto. Toda la teoría. Que ustedes están recibiendo en construcción. Por favor. Apréndanla. Estúdienla. Tráguenla. Es aburrido. Por ejemplo. Hay un libro que se llama. Una vez un profesor. A mí me confrontó. En una universidad. Yo era bueno en diseñando. Yo me creía bueno en el momento. Y entonces estábamos. Y dice. ¿Cuántos de aquí se han leído el reglamento de construcción? Y nadie levanta la mano ahora. Y yo tampoco. Y nos pegó. Era un ingeniero electromecánico. Él que nos estaba dando el curso de instalaciones eléctricas. Y nos pegó una trapeada. Y nos humilló. Ustedes siempre lo mismo. Quieren venir. Juegan de que diseñan muy chido. Pero no se dan ni una sola regla. Ni un solo artículo. El reglamento de construcción. Que ese reglamento que lo riega a ustedes. Y empieza. ¿Verdad? Y yo fue. Pucha. Tenía razón el profe. Ahora yo tengo un reglamento de construcción. Y yo lo tengo subrayado. Y una vez en cuando lo agarro. Y leo un artículo. Para acordarme ciertas cosas. Es importante. Todas las bases. El fundamento de ustedes es súper importante. Pero yo les deseo todos los éxitos. Y ahí. Digamos. Yo siempre trato de hacer la clase. Que ustedes vayan viendo otras cosas artísticas. Sobre arquitectura y construcción. Que a mí me apasionen. ¿Verdad? Porque por ejemplo. Yo en procedimientos geométricos. Solo tengo que ver cuadrados. Rectángulos. Y taca taca. Yo trato de aplicarle otra cosa. Hacerlo. Ok. Si vamos a ver cuadrados. Y rectángulos. Ok. Hagamos. Trabajemos un ejercicio con la proporción áurea. Que ellos emprendan sobre matemática artística. Sobre el número de oro. Y cosas así. Que son fundamentales para el día de mañana. O sea. No crean que ustedes solamente van a ser constructores y ya. Ser constructores. Ser casi que un escultor. Yo dibujo muy bonito. Pero el escultor en la obra es el maestro de obras. Y ese señor. Se llama Frank Arias. Es mi maestro de obras. Yo lo amo. Porque él es el escultor de lo que yo dibujo. Y sin él. No se puede construir. Porque yo. Vean. Yo he ido a la construcción. Traté de pegar un bloque. Y me quedo. O sea. Se burlan de mí. Entonces trato de no hacerlo mucho. Pero ya. Así es la cosa. Bueno chicos. No sé si tienen alguna duda. Porque ya se va a acabar la reunión. No profe. En general está todo bien. Usted dijo que hoy va a pasar. Ese link. ¿Verdad? Y otra cosita. Ya las tareas. Ya tenemos que empezar a ponerlas en el Teams. Sí. No en el Class. Yo hasta hoy subí. Hice el grupo de Teams. Entonces sí. Todo va a ser en Teams. Nada más. Y yo voy a subir. Ok. Hagamos algo. Esta semana no. No la otra. Voy a subir una plataforma. Que se llama Tarea. Tarea digamos 01. Y le pongo el título ahí. Y le voy a poner. Escala de paredes. Y proporción aurea. ¿Para qué? Para que esa semana y la otra. Hagan la proporción aurea. Y lo de las paredes. Ok. De acuerdo. Listo. Y hoy les estoy pasando los videitos. De acuerdo. Bueno chicos. Dejemos que nos acompañe. Muy buenas noches a todos. Igual. Nada más voy a tomar una foto a esto. Perdón. Me dio alergia. Ya le tomé una foto. Salud. Tengo asistentes. Es para ver quién tengo asistentes. Y bueno chicos. Muchas gracias a todos. Dejemos que nos acompañe. Y nos estamos viendo. Buenas noches a todos. Listo. Chao. Buenas noches a todos. 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 Gracias.